Y se hizo bailar las diferentes sugerencias de la región Pusco Con los amaros de tinta Cuando te conocí me enamoré de ti Con esperanza te hallar la dicha en tu querer Con esperanza te hallar la dicha en tu querer Pero ingrata tú, malpa no me diste Mujer volumbre y interesada sin corazón Mujer volumbre y interesada sin corazón Perdí mi juventud, perdí mi esperanza Como la rosa, la más marchita de nuestro ser Como la rosa, la más marchita de nuestro ser Amor con mi interés Es un amor fugaz Tan yo que plato en la tierra Es el amor Tan yo que plato en la tierra Es el amor Que me habrás hecho tú Que te habré hecho yo Para querernos tantos y conocernos de Que me habrás hecho tú Que te habré hecho yo Para querernos tantos y conocernos de Hei, 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 hei Que bonito verán los maestros y maestros De lo que yo busco Hei, hei, hei No debes pensar que si me dejas Yo lloraría toda la vida Sé que sufriría por mucho tiempo Tan yo temprano que olvidaría Sé que sufriría por mucho tiempo Tan yo temprano que olvidaría Se fue contigo mi última vez De mi juventud, mi gran tesoro Dios que da la vida No te castigue Sigue tu camino No quiero ver Dios que da la vida No te castigue Sigue tu camino No quiero ver No te castigue No te castigue No te castigue No te castigue Y si algún día vuelvo a encontrarte En el camino que tú atardas Tuya desgraciada sigues llorando Yo desdichando sigo sufriendo Tuya desgraciada sigues llorando Yo desdichando sigo sufriendo Aquella paloma Aquella paloma, aquella hidrata Que estará naciendo En dos mis cantas estará llorando En dos mis cantas estará subiendo Aquella paloma, aquella hidrata Que estará naciendo En dos mis cantas estará llorando En dos mis cantas estará subiendo Dignísimos, respetados maestros de mi alma Todos somos obraje y hechura del maestro Mis saludos reverentes Deseándoles mucha felicidad y más que todo Muchísima salud a nombre de los Amaru de Tinta 57 años cantándole a su pueblo Amigos, traemos los huaynos de la etiqueta de los Amaru de Tinta